Para mí es un gran honor estar con ustedes. La extensión de las intervenciones del sistema de salud, una de las cosas que nos damos cuenta en el sistema de atención a la salud es que la prevención primaria del abuso de los niños a través de programas de visitas para mujeres embarazadas, tiene la alianza de mujeres, tienen muchos elementos que lo apoyan como una estrategia muy efectiva en el sistema de atención a la salud, pero también debemos darnos cuenta que la prevención secundaria para los adultos que sufren la violencia muchas veces es prevención primaria también para sus hijos al evitar la exposición de la que hablamos ayer, de la que habló Gary en términos de la transmisión de la violencia y la prevención primaria de la mortandad por la violencia o el homicidio tiene que incluir la identificación de la intervención de otras formas de violencia, especialmente en el sistema de atención a la salud y también en el sistema de justicia criminal. Voy a hablar brevemente acerca del feminicidio, el feminicidio como el asesinato de mujeres para distinguir ese fenómeno del asesinato de hombres porque hay diferentes dinámicas y factores de riesgo distintos, por lo tanto, diferentes estrategias de prevención que debemos tomar en cuenta. Algunos han definido el feminicidio como el asesinato de mujeres debido a que son mujeres para incluir otras formas de asesinatos basados en género como por honor y otro tipo. Es importante darnos cuenta que cuando vemos la tasa de asesinatos de la violencia mental de la salud por 100 mil, cuando vemos estas tasas a nivel mundial, podemos observar en primer lugar las áreas en gris donde no tenemos un buen conteo de los homicidios. Y también hay que observar que debido a que las bases de datos como la de la Organización Mundial de la Salud rara vez se paran por género y tampoco desglosan por grupos étnicos ni religiosos, por lo tanto, toma conclusiones acerca de los factores de riesgo para homicidios que son erróneos para las mujeres, porque más hombres son asesinados que las mujeres y esa relación es de 7.4 a 1 en México, por ejemplo. Entonces, el asesinato de los hombres ahoga. El asesinato de mujeres cuando vemos muchas de las estrategias de prevención y muchos de los estudios que se han realizado. El otro problema es que ignora otras muertes relacionadas con violencia intrafamiliar, niños asesinados, homicidios, suicidios y otros que son asesinados. Entonces, una de las cosas que decimos hacer este verano, y Heidi Stockle es el autor principal, y Charlotte Watson también participó, fue hacer un análisis de la proporción de homicidios entre parejas, entre todos los homicidios de mujeres o feminicidios. Y podemos ver las áreas del mundo en donde tenemos tasas bastante altas, pero también podemos ver en amarillo las áreas del mundo donde no tenemos buenos estudios de los feminicidios. No hay estudios basados en la población, y México, por ejemplo, es una de esas áreas del mundo. En solamente 66 países han informado de aproximadamente 190, y en general hemos visto que 13.5 homicidios por 100 mil fueron cometidos por una pareja íntima, y esto es seis veces más elevado para las mujeres que para los hombres. Algo que esto lo lleva de vuelta al Sistema de Salud es que en nuestro estudio en Estados Unidos hemos encontrado que 47.4% de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja fueron vistos en el Sistema de Atención a la Salud del Año antes de fallecer, se vieron en departamentos de emergencia, se les vio en atención primaria, en atención prenatal o antinatal, y estuvieron en nuestro Sistema de Atención a la Salud, y aparentemente nosotros fracasamos en ver que estaban sufriendo un grave abuso, y que estaban en peligro de ser asesinadas. Cuando vemos en el mundo, buscando los datos que se reportaron, encontramos que las mayores proporciones de homicidios de violencia intrafamiliar en el sureste de Asia, vimos que los únicos países donde había cantidades iguales de hombres asesinados por sus parejas íntimas fue en Panamá y en Brasil. En todas las demás partes del mundo eran muchas más mujeres asesinadas que hombres. Entonces, 1 en 7 homicidios a nivel mundial y casi la mitad de los homicidios de mujeres son perpetrados por una pareja íntima, y es hasta 70% cuando hacemos un conteo a fondo y excluimos a los ex novios como perpetradores. En lo más alto en países del sureste asiático y en las Américas donde tenemos datos y en la región de África, y como les dije, no existe un estudio sistemático en México. Hubo un análisis de feminicidios en Juárez entre 1993 y el 2007, y la doctora Monárez Fragoso vio que 494 mujeres asesinadas, 366 de las mujeres adultas se les clasificó mal como feminicidios, no contados al menos un tercio de ellas fueron asesinadas por su pareja íntima. Así que hay feminicidios ocultos que también se tienen que tomar en cuenta. Algunas de las comparaciones por causa de feminicidios en España, alrededor de 0.4 por 100 mil mujeres asesinadas en general, Australia, Nueva Zelandia, 0.7, los Estados Unidos más elevado, 1.29. Y cuando vemos especialmente a homicidios por la pareja íntima, de 50 a 60% de ellos fueron por la pareja íntima. En México, de los datos que presentó Arturo ayer, calculé que hay 3.2 por 100 mil mujeres asesinadas en este país, y estos son los que se cuentan los reportados, 3.8 por 100 mil en 2012, y estos son 2.134 mujeres asesinadas al año, que lo más probable es que podemos encontrarlas en el sistema de atención a la salud, a quienes es probable que identifiquemos como mujeres que han sufrido abuso y por lo tanto están en alto riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Cuando las buscamos en el sistema de atención a la salud en Sudáfrica, disminuyeron su tasa de feminicidios, principalmente debido a que eliminaron, les quitaron las armas a las personas que abusan conocidas y buscar mujeres que están en alto riesgo de ser asesinadas por su pareja. Entonces, también sabemos de países individuales que las mujeres en Estados Unidos es nueve veces más probable que sean asesinadas por una pareja o una expareja que por un extraño. Y sospecho que en México, al igual que en el resto del mundo, cuando las mujeres tienen miedo de ser asesinadas, piensan que va a ser por un extraño. Sin embargo, es más probable que sean asesinadas por una pareja o expareja. Otra cosa que sabemos es que las mujeres indígenas están en un mayor riesgo de feminicidio en general y en feminicidio por su pareja íntima en general. Hemos visto que en todo el mundo donde hemos visto esto, sospecho que también puede ser cierto en México esta situación. Hemos visto que la violencia por la pareja íntima es el factor de riesgo número uno para feminicidios en general. Es el factor de riesgo número uno para que los hombres sean asesinados también por sus parejas. Y existe una liga muy fuerte con el suicidio, que es otra forma de violencia que muchas veces no consideramos. Y hemos visto que para las mujeres que sufren abuso, el suicidio y el índice de suicidio es muy común. De hecho, la violencia entre familiares es el factor de riesgo número uno para suicidio e intensidad de suicidio cuando se estructura de manera específica. Los suicidios o homicidios por la pareja íntima, donde una mujer es asesinada por su pareja y la pareja se suicida después también. Hubo una alta tasa de violencia entre familiar anteriormente. Hemos visto que cuando esto lo encontramos en países principalmente de alto ingreso, pero no lo hemos estudiado en otros países. Hemos podido disminuir la tasa de feminicidios en los Estados Unidos, principalmente por medio de quitar las armas o pistolas de las personas conocidas que abusan y también estableciendo recursos y estrategias de seguridad para las mujeres que sufren abuso. Se requiere más identificación de casos de alto riesgo, especialmente en el sistema de atención a la salud, dar servicio y un manejo de riesgo apropiado de las personas que abusan y que son violentos, y así como el evitar la violencia intrafamiliar. Un punto final acerca de la seguridad de las mujeres, se ha ligado con un índice de paz mundial. Entonces, hemos visto que en donde las mujeres están más seguras, hay menos violencia colectiva, como comentamos anteriormente, y en donde las mujeres están más seguras, hay mayor desarrollo económico en general. Así que la violencia contra las mujeres tiene que ver con el bienestar general de las naciones y también con la salud de los individuos. La otra liga es con la mortalidad maternal. En Estados Unidos hemos visto que la muerte violenta es la causa principal de la mortalidad materna y que el 60% de estas muertes violentas de mujeres embarazadas o inmediatamente después de nacer un bebé son homicidios. En la mayoría de esos homicidios son por la pareja íntima. También hay mortalidad maternal no contada a nivel mundial que está relacionada con violencia intrafamiliar. Estos son algunos estudios que demuestran que también encontramos que la mortalidad infantil también está relacionada con la violencia intrafamiliar. en todo el mundo se ha medido con el estudio de múltiples países de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, el homicidio de la violencia intrafamiliar es previsible y evitable. Esto lo dice Lynn Roswater, nuestra oficina de violencia contra las mujeres, en la Casa Blanca, en la oficina del presidente. Joe Biden, nuestro vicepresidente, también dice esto con frecuencia. Y esto lo podemos hacer si trabajamos con las mujeres que sufren abuso de alto riesgo, especialmente en el sistema de atención a la salud. Y como mencioné, el 47% de las mujeres asesinadas en los Estados Unidos fueron vistas anterior a su asesinato en el sistema de atención a la salud. Así que hay un modelo intersectorial comunitario que podemos usar donde identificamos a los infractores de violencia intrafamiliar en el sistema criminal y en los programas de intervención en el sistema de atención intermedio. Y para nuestros soldados que regresan de la guerra y están con los veteranos, si tenemos que hacer alguna evaluación de riesgos para ver qué tan peligrosas son estas personas que buscan esta información, va al sistema de justicia criminal y tiene que ser una parte importante de los participantes. Necesitamos utilizar intervenciones basadas en evidencia. Los adolescentes de alto riesgo, muchas comunidades están manejando a los abusadores de alto riesgo utilizando sistemas GPS, utilizando diversas tecnologías para asesorarse de que no tengan acceso a sus víctimas. Las parejas en el sistema se les tienen que informar acerca de establecimiento de riesgo y también tenemos un sistema que cuando los que responden por primera es cuando los policías van a una escena de violencia intrafamiliar que tengan una evaluación de riesgo con las mujeres víctimas. Y si ellos, si esa información se manda al sistema de justicia criminal, pero algo muy importante es que se envíe a las ONGs a servicios que ayudan a mantener a las mujeres seguras y o se les refiere al sistema de atención a la salud, que es otro lugar donde podemos identificar a las mujeres que tienen alto riesgo. Ahí evaluamos la evaluación de seguridad y de riesgo con las mujeres y de que la información puede ir al sistema de justicia criminal si ellas quieren. Y luego, algo muy importante, hacemos un monitoreo continuo y vigilancia a través de revisiones de muertes, revisiones de mortandad maternal y esto tiene que ser un trabajo multisectorial. Así que hemos sabido durante muchos años acerca de los efectos en salud considerables para las mujeres que sufren abuso, efectos a largo plazo en la salud, dolores crónicos, más riesgo para SIDA, mayor riesgo de lesiones cerebrales traumáticas. Todos ellos, tanto por lesiones y por respuestas fisiológicas al estrés, contribuyen a problemas a largo plazo de la salud que generan una carga económica enorme. Eso también lo hemos visto a través del estudio de múltiples países de la OMS, que no es solo en los Estados Unidos, sino es en todo el mundo que vemos estos programas de salud. Como respuesta a la ley de atención a la salud accesible en los Estados Unidos, parte de las exposiciones de esta ley de la salud que muchas veces no escuchamos es que incluye selección rutinaria o estudio rutinario para violencia de la pareja íntima y una asesoría breve, no solo una referida, sino un que se les dé asesoría a las mujeres. Y ahora esto está cubierto como parte de la atención primaria de la salud de las mujeres, de los servicios que se cubren y el grupo de trabajo de prevención de Estados Unidos que revisa toda la evidencia en favor de hacer un tamizado de rutina. Considera que todas las mujeres en edad de tener hijos y la Asociación Norteamericana de Obstetricia y de Ginecólogos también ha recomendado que se haga de manera rutinaria y en atención antinatal, las organizaciones de enfermeras también han recomendado que las enfermeras hagan un tamizado rutinario y una intervención breve. Y ya se ha incluido en todo este programa de visitas del que les hablé, estas alianzas entre la familia y las enfermeras que existe una intervención que se ha realizado una prueba clínica en este sentido y los resultados se van a publicar muy pronto. También hay otro estudio que se hizo que incluía mujeres con exofrenia de abuso que se han encontrado en estas visitas de atención prenatal y que se ha intervenido en su favor y Harry Macmillan, que juro que vi que se registró aquí, también se está preparando para realizar un estudio que incluye una intervención para la violencia intrafamiliar en estos programas de visitas en el hogar. Esto nos ofrece mucha promesa para el sistema de atención a la salud. Hay fuertes evidencias en los Estados Unidos, al menos, y también hay evidencias en Canadá de que este tamizado rutinario preguntándole a todas las mujeres acerca de la violencia intrafamiliar en lugar de que yo trate de decidir qué mujer puede estar sufriendo abuso y traer mis propios prejuicios. En este sentido, preguntar en una rutinaria a las mujeres, esto incrementa la identificación temprana y lo que queremos hacer es identificar a las mujeres que sufren abuso antes de que tengan que llamar a la policía, antes de que sientan que tienen que ir ante el sistema de justicia criminal y de tal manera que la intervención se pueda dar de manera temprana para ellas. También hemos visto que las mujeres ya sea que sufren abuso no digan que esta es una buena idea. Sí, a mí me debe preguntar mi proveedor de atención de salud primaria acerca de la violencia intrafamiliar y reportamos, tenemos mujeres que reportan una satisfacción creciente de los pacientes que tienen el sistema de atención a la salud. Todo el sistema de Kaiser Healthcare, que quizás no conocen, que es un sistema de atención a la salud enorme en Estados Unidos, ha abordado esto y ellos han visto también que las pacientes están más satisfechas cuando se les pregunta acerca de la violencia intrafamiliar y hay intervención. También hemos visto que no se daña a las mujeres al preguntarles y no se les traumatiza y si no se identifica esta violencia con la pareja, lo que le decimos a los que dan atención es que no vas a diagnosticar bien su problema en la salud y vas a darles un tratamiento inadecuado. Por ejemplo, una mujer que fuma en parte porque ha sufrido abuso durante mucho tiempo por su pareja va a tener muchas dificultades para dejar de fumar a menos que esa violencia intrafamiliar se ataque a una paciente que tiene dolor crónico por lesiones de violencia intrafamiliar y por la respuesta fisiológica del estrés. Estas respuestas cerebrales de los que habló Gary brevemente ayer que no van a aliviar su dolor crónico a menos que esa violencia intrafamiliar también se aborde. Así que no solo es cuestión de ética para los proveedores de atención a la salud, no solo es cuestión de hacer lo correcto para encontrar a los sobrevivientes de violencia intrafamiliar y otros pacientes traumatizados en sus sistemas sino es cuestión también de hacer su trabajo correctamente de diagnosticar y dar tratamiento de problemas de la salud. Así que en Estados Unidos hay evidencia y también de Hong Kong al menos un país de ingresos intermedios de que este tamizado de las intermisiones en atención prenatal y antinatal da como resultado una disminución en el abuso y mejora para las mujeres la atención y de nuevo evita que esos niños que van a nacer evita que estén expuestos a una violencia intrafamiliar en sus hogares lo cual incrementaría su riesgo de ser víctimas o perpetradores de la violencia cuando crezcan. Para los hombres afroamericanos jóvenes en Estados Unidos otro tipo de intervención en el sistema de atención a la salud John Rich ha desarrollado y está aprobando una intervención para estos jóvenes que han recibido disparos o han sido apuñalados que hayan en el departamento de emergencia y esto les ayuda a no seguir convirtiéndose en perpetuar la violencia o que regresen al departamento de urgencias con una herida peor y quizás un homicidio para las sobrevivientes de violencia entre familias hemos encontrado que el departamento de urgencias tiene que haber un enfoque sistemático el tamizado electrónico es muy útil para poder utilizar algunos de los registros médicos electrónicos que nos ayuden a hacer este tamizado hemos visto que las mujeres es más probable que le digan una máquina que sufren abuso o que decírselo a una persona cara a cara debido al estigma debido a la vergüenza también hemos visto que el añadir este lab este programa de evaluación de letalidad que es algo bueno poner en el departamento de urgencias para identificar rápidamente a las mujeres que tienen alto riesgo de ser asesinadas y asesinados que el sistema de justicia criminal entre participar en estos casos hemos visto que en el sistema de atención a la salud en los departamentos de urgencias para sobrevivientes de asalto que las enfermeras los que las exminan hacen un muy buen trabajo para hacer el examen y la recolección de evidencia y también poner atención a los traumas de las mujeres de tal forma que tanto se atienda la salud mental y se haga un diagnóstico para la justicia criminal las enfermeras que analizan a las víctimas de asaltos sexuales es un modelo que se usa cada vez más en todo el mundo con una capacitación especial para las enfermeras también hemos visto no sé qué pasó en esta lámina pero hay otras intervenciones en el sistema de atención de la salud que se están probando tenemos el programa iHeal que se está probando en Canadá Glass y su equipo está trabajando en una ayuda a decisión en línea y nos damos cuenta que la mayoría de los ambientes de atención a la salud no tienen una conexión sencilla con computadoras pero vamos hacia allá esta es una forma en que podemos poner una mujer que ha sufrido abuso frente a una computadora y que trabajen a través de un auxiliar de decisiones para que le diga tomar decisiones acerca de lo que quieren hacer en la violencia intrafamiliar esto se ha probado en los Estados Unidos también en Canadá Nueva Zelanda y Australia puede pasar aquí en México es una posibilidad para el futuro y ya hay una app para eso por supuesto que se llama la app iplan que ya se está distribuyendo esta primavera también intervenciones que no se pueden ver para prevención de SIDA de VIH una de las cosas que vamos a ver es que las mujeres que sufren abuso de parejas tienen mayor riesgo de contraer VIH entonces tenemos que incluir las invenciones de tipo de violencia intrafamiliar dentro de esta prevención de VIH entalmente lo use para adolescentes Loretta Swift-Gemot CDC probó una intervención que se llama hermana hermana también se ha adaptado para otras situaciones que esto incluye entonces esa atención a la violencia intrafamiliar así que hay diferentes intervenciones en el sistema de atención a la salud que se están probando y voy a darle esa lámina para que se pueda ver bien existe y bueno lo que hemos encontrado es que las intervenciones en el sistema de atención a la salud tienen que ser específicas al contenido tienen que combinar el dar seguridad salud física y mental en las que requieren intervenciones para salud mental y física y recursos para las víctimas de violencia intrafamiliar se les tiene algo más que darles un número llamar o este es un lugar que debe decir sino de hecho el proveedor de atención a la salud tiene que hacer la llamada junto con ella dándole opciones que quisiera hacer después si quiere y decirle hablarle acerca de la respuesta a la policía si hay una respuesta a la policía que en ese lugar darle esa opción y hacer la llamada junto con ella las mujeres han dicho si el proveedor de atención a la salud me hubiese ofrecido llamar a la policía en mi lugar para que yo no me meta en problemas por hacerlo yo quizás hubiese dicho que sí hubiese una buena idea entonces esta es una respuesta intersectorial donde puede dar la opción de ver una trabajadora social si existe en este ambiente de atención a la salud en ese departamento de urgencias o también ella puede ver una ONG un proveedor puede encontrar alguien una enfermera un médico que sabe acerca de la violencia intrafamiliar que puede hacer esta intervención breve si el proveedor en particular no está cómodo con eso eso es lo que hacen en Kaiser una de las cosas que dice la gente es que eso puede funcionar en ambientes de alto ingreso pero qué pasa con los ambientes de bajo ingreso qué pasa con lugares donde hay refugiados qué se puede hacer ahí y creo que hubo una estrategia muy prometedora que se publicó como un estudio clínico en el New England Journal of Medicine el verano pasado Juliet Bass sus colegas en la República Democrática del Congo se habla de un ambiente de bajo ingreso donde ellos no tienen terapeutas no tienen psicólogos que den atención a la salud mental sin embargo pudieron capacitar a una exitosa trabajadora de la colonia que tiene la salud para hacer sesiones de 11 grupos y encontraron disminuciones significativas en los síntomas de salud mental para los sobrevivientes de asalto sexual en el Congo una intervención muy prometedora que se puede extender a otros lugares y como comenté es importante combinar nuestras intervenciones para aquellas traumatizadas las víctimas de la violencia con intervenciones continuas del sistema de atención de salud para la sostenibilidad así que es parte de la atención rutinaria por ejemplo los niños que han sufrido abuso no solo se les maneja en términos de con quien viven y la seguridad de su hogar sino también el trauma que han sufrido y de nuevo como les comenté se tiene que ser algo multisectorial en cuanto a la colaboración entre medicina de trabajo social enfermeras médicos ONGs y la justicia criminal y tenemos que hacer vigilancia continua para decidir si o no tenemos un efecto y la vigilancia de la mortalidad maternal que se hace en todos los países del mundo requiere de hecho ver los homicidios y también la mortalidad maternal de otras causas obstétricas no que no sean importantes pero también tenemos que incluir estos homicidios bueno SAMSA que es un sitio web del gobierno estadounidense que funciona es una de las cosas que están desarrollando están buscando ver el cuidado basado en el trauma puede ser en sitios de clínicas de VIH otras clínicas médicas en todo el sistema médico y va hacia la gente para traerla independiente de la edad si tienen historia de trauma y reconocen los síntomas de trauma y reconocen el papel que ha jugado la trauma en las vidas de la gente y este tipo de cuidado basado en trauma en estos lugares donde tienen carteles como los que muestran ahí muestran que ese sistema de salud se preocupa de la experiencia de violencia sabe cómo tratar esa situación sabe cómo ayudar tiene que ser diferentes agencias de salud de casas de sistemas para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar y lo que busca hacer es cambiar el entorno que no dice qué problemas tiene usted que usted tiene problemas de trauma de abuso en vez de eso dice qué le ha pasado a usted y vemos cómo podemos usar esa información de manera inteligente en su cuidado de salud el proyecto de Nancy Glass Pigs for Peace esto busca dar a las sobrevivientes de abuso sexual un puerco porque no hay que darle una vaca sería demasiado y los puercos tienen seis o ocho crías y el periodo de gestión es muy corto entonces luego vende los puercos puede mantener algunos los ingreses puede usar para mandar al niño a la escuela y en los grupos donde hablan de cómo crear ese puerco cómo venderlo también hablan de sobrevivencia de las estrategias y las experiencias que han tenido en el Congo y también no queremos que los hombres se sienten alejados entonces hay que involucrarlos también pero tienen un componente de cuidado de salud así que las sobrevivientes llegan al tratamiento que necesitan médico que han tenido diferentes problemas médicos entonces se les canaliza el lugar importante que necesitan y el estudio es muy bien conocido yo diría que podríamos agredar el sector de cuidado de salud a eso y traerlo más a este sector por supuesto hay un A para todo en Estados Unidos esto se desarrolló por Yardley Love el trabajo con otro sector es una fundación privada de una familia también estamos trabajando con mujeres indígenas en Estados Unidos y Canadá para desarrollar una evaluación del peligro específico para ellas para que puedan reconocer si están en una situación con un hombre muy abusivo y se ha traducido al español y está disponible para que se use en México un punto final acerca de las actitudes que Larry mencionó ayer el coaching hombres jóvenes a hombres se ha probado ya incorpora lecciones de no violencia y va a los manuales de los entrenadores de fútbol béisbol se usa en India en el juego de cricket así que hay muchas maneras que los entrenadores pueden incorporar las lecciones de no violencia junto con las lecciones acerca del deporte es algo que podemos hacer para ayudar a cambiar las actitudes y también se puede incorporar al sistema de salud estos carteles muy buenos que hemos visto en todo el mundo hay mucho trabajo que tenemos que hacer para ver la violencia intrafamiliar y toda la violencia contra las mujeres Malala ha mostrado cómo impulsar la educación de las mujeres y hemos visto en muchos estudios que esto es bueno para proteger contra la violencia y el sábado 8 de marzo va a haber un día mundial mujeres se levantan para terminar la violencia contra las mujeres las Gracias.